Fue el hijo de la fallecida el que encontró el cadáver de su madre, con heridas de arma blanca en todo el cuerpo, en el interior de su apartamento de la organización Mansión a la Mar, en Calahonda, en la población de Mijas, en Málaga, y el que llamó al servicio de emergencias 112. La mujer, cuya identidad no ha trascendido, tenía 45 años, estaba separada, era de origen argentino, con nacionalidad española y al parecer vivía sola. Sí, vivía sola, eso sí es verdad, vivía sola. Se le veía poco también, tampoco se le veía mucho. El cuerpo de la mujer, que estaba vestida, se encontraba sobre la cama del apartamento de verano en el que se alojaba y toda apunta a una muerte violenta, de cuya investigación se ha hecho cargo la Guardia Civil. Pasadas las 9 de la noche se produjo el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto Anatómico Forense, donde se le practicará la autopsia.